bueno bienvenidos gracias por todas sus preguntas y comentarios sobre los vídeos que hemos estado subiendo bueno aquí tenemos una pregunta sobre el vídeo que subí ya hace un par de meses sobre cómo colocar música en in shot fácil y rápido nuestro amigo el y nuestra amiga el y nos dice ok pero no tengo canciones que pueda yo usar para eso no me deja escoger del item y sólo me da opciones para las que tiene la aplicación o sea que una canción común no se puede bueno si se puede poner canciones comunes que tú quieras pero lo más importante es que si estás haciendo vídeo para youtube tienes que tener cuidado qué tipos de música estás utilizando no utilices canciones de artistas y todo eso porque te puede llegar también un strike y también notificaciones de que tienes vídeos y música que es copyright y también puede dañarte también tu canal y puede ser también hasta cancelado de por vida en shop te da opciones para que utilices la música que tienen ellos si la puedes utilizar en tus vídeos en youtube solamente copiando los créditos del artista y la canción en tu vídeo de descripción y no tendrás ningún problema pero tú puedes bajar música en cualquier plataforma a tu celular así como tú descargas fotos de carga de archivos lo mismo tú puedes descargar en cualquier plataforma que uno puede descargar música por aquí tenemos otras preguntas aquí sobre el vídeo de cómo salvar vídeos en inshot app bueno aquí nuestro amigo o amiga y se comentó lo que quiera ese serenal hace dos días no comentó ese eso es lo malo de esta aplicación es muy buena pero al guardar queda súper pesado la aumenta demasiado el peso y no se supone que si uno digamos quita parte de un vídeo tiene que pesar menos que el original así es bueno lo más importante es que cuando tú estás salvando un vídeo tú todavía tienes el vídeo original en tus archivos haz de cuenta que el vídeo original que tienes en tu galería al momento que haces vídeo en inshot son dos diferentes vídeos y están están linkeados al original entonces todos los archivos que tú grabes va a tener un peso dependiendo cómo tienes grabado el vídeo original si estás grabando 4k ahorita el inshot pues no te soporta 4k todavía solamente hasta 1080 y toda esa resolución se va a ese vídeo pero también tienes opciones cuando tú salvas el vídeo lo puedes salvar a 10 87 20 ahí te da opciones cuánto va a pesar ese vídeo y a veces no pasa más de 300 megabytes o 500 megabytes dependiendo cómo está grabado el vídeo original si tú estás grabando 4k por ejemplo de nuevo entonces esos archivos van a estar bien pesados te recomiendo que grabes 1080 porque es lo que ahorita te abarca esta aplicación que hasta ahorita no soporta 4k para que así exportemos el vídeo pero es bien importante que cheques también tu galería de tus vídeos originales al menos de que tú borres tu vídeo original entonces ese vídeo pues realmente ya no te va a salir porque realmente tú borraste es el vídeo original pero es bien fácil bueno aquí tenemos otro vídeo sobre las reacciones de canales de youtube que estoy haciendo aquí nuestro amigo clips free fire me dice hazme una crítica a ver que subo a ver si la verdad es que suben me suscribí a te toca bueno si voy a hacer a esa revisión de esos canales de los youtubers lo que pasa que cuando reviso un canal no es para que suban tus suscriptores y todo eso al contrario si tú haces bien las cosas tus suscriptores van a llegar rapidito y también si estás haciendo un buen contenido los suscripciones y las visitas siempre van a estar ahí cuando reviso un canal es porque siempre veo lo positivo que si necesitas hacerle o diseñar un banner para que se vea más atractivo o poner cosas para que así tu canal sea más llamativo al momento de que un usuario cheque y visite también tu canal pero si con gusto voy a checar voy a revisar tu canal para toda la persona también que quieren que revise sus canales de a solamente tu canal aquí abajo y yo con gusto te hago una revisión una crítica constructiva para tus canales bueno aquí tenemos este otro aquí sobre reaccionando a canales aquí nuestro amigos es en un hace un día no dice que buen vídeo amigo me parece increíble que hagas esto mi respeto eres una increíble persona ojalá que la que tengas ojalá que tengas más crecimiento porque te lo mereces gracias 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 y si realmente me gusta ayudar a la persona yo no veo de que tú seas grande de que tú empieces tu canal eso no importa lo más importante es que si tú tienes coraje tienes ganas de triunfar en esta plataforma lo puedes hacer no importa que empieces desde abajo no importa que no tengas cámara no importa que no tengas conocimiento de cómo editar vídeo solito se aprende practicando te hace mucho mejor y es por eso que yo estoy dando tutoriales así para enseñarles a todos ustedes que ustedes pueden ya empezar a grabar vídeo porque todo el mundo tiene celular todo el mundo puede hacer contenido ya con su celular gracias gracias amigo voy a estar checando también tu canal para ver si hago una crítica constructiva para ver qué es lo que estás produciendo y compartiendo ahí aquí en esta plataforma de todos los amigos deja tus comentarios aquí como siempre picto carabeo nos vemos hasta próximos vídeos de preguntas y respuestas si tienes alguna pregunta déjela aquí nos vemos pronto si es un país